Barro, el mismo Dios le da a uno que se llama una intuición y tú tienes intuición. Tú percibes claramente que ese contrato no está correcto, tú lo percibes. Yo te estoy haciendo la aclaración. Te puse el otro como ejemplo, no refiriéndome a algo indebido, sino que ya te puse eso como ejemplo, no debes ponerlo. Pero es que ese contrato de cuotalitis, si una defensa que va a ser ni siquiera hay que afirmarlo, sino que la parte de acuerdo en cuánto le va a cobrar por su trabajo, si villanamente le hacía una reclamación de una tierra, de un dinero, de otra cosa, se firme cuotalitis. Pero en este caso, a ti te están acusando de una querella de varón, a ti a un grupo. No hay que firmar cuotalitis, sino un contrato de cuánto la abogada va a cobrar por su servicio. Aquí yo te quiero llevar una cosa en cuotalitis para reclamar indemnizaciones, para reclamar valores por daños y perjuicios causados a tu persona. Es una cosa, una defensa. Es una cosa, una defensa. Uno cobra por la defensa, no se firme cuotalitis. Yo creo que tú vas a cobrar 100 o 150 mil pesos. Lo que a la persona le estipule, dependiendo de los intereses que tengan muertos, no se firme cuotalitis para defender a alguien que lo están acusando. ¿Entiendes? Sino un contrato de trabajo, de servicio, por tanto. Ahora bien, si hay un millón de pesos que tú vas a reclamar, para que me entienda, una casa, una herencia, ahí sí se firme cuotalitis. Pero en este caso, no. En este caso, no hay que firmar cuotalitis. ¿Cuánto tú me vas a cobrar por el trabajo? Porque tú representarme en esa querella. Es lo que te estoy diciendo, padrón. Y tú me estás llamando a mí para que yo te aclare sin que tú y tú tienes el inquietud, porque tú tienes lo correcto, tú tienes lo cierto. Para que te hablas con un abogado, para que te llegue a la idea, la que tú tienes, por el derecho objetivo, el derecho lógico. El derecho es que se piensa con razonabilidad, con objetividad. Y tú estás pensando con razonabilidad y con actividad. Por eso me estás llamando. Ese contrato indiscutiblemente no es el correcto para una persona que te vaya a defender de una querella. Ese no va a encontrar, ni siquiera que quiera firmar cuotalitis. El cuotalitis se firma para otra cosa, no en este caso. ¿Entiendes? Cualquier cosa tú me llamas para aclarar a ti. Por eso te puse el ejemplo. Ahorita te lo puse, fue una cosa, no tenía que ir a una oficina. Pues tú me puedes llamar cuantas veces tú quieras y te voy a aclarar, varón. Pero como tú no estás pensando, como tú no estás sintiendo a sí mismo, ¿eh?